Y en entretenimiento les comentamos que Barbra Streisand tiene bajo la manga un nuevo disco en el que sus fanáticos podrán escucharla junto a cantantes de la talla de Billy Joel, Michael Bublé e incluso el fallecido Elvis Presley. El material titulado Partners saldrá a la venta el próximo 16 de septiembre y la canción junto al rey del rock es descrita por su discográfica como un dueto virtual sobrecogedor.